Gracias, buenas tardes. Sin especificar el monto que tendrá que pagar, el ministro administrativo de la presidencia dijo que el gobierno iniciará el proceso para determinar quiénes son los dueños de los terrenos donde se encuentra la casa de gobierno. Aunque no se especificó cuánto se tendrá que pagar para la adquisición de estos terrenos, el gobierno iniciará el saneamiento para determinar cuántos son los propietarios de los solares en manos de particulares. Ya el gobierno central se encuentra en proceso de acercamiento con los propietarios para el pago del justo precio y adquirir de manera amigable los mismos. Tras 74 años de haber sido construido, el estado aún no es dueño de los terrenos donde se encuentra la casa de gobierno. Así lo informaron este viernes el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, y el director de titulación de terrenos del estado, Marino Torres. En este caso del Instituto Nacional, dichos derechos de propiedad están a nombre de particulares. Por lo que es oportuno resaltar que algunos de los mismos ya han sido adquiridos y pagados, en algunos casos, por el estado dominicano. La otra parte, la margen oeste, está sobre terrenos no registrados, sobre terrenos que no tienen título, que no están saneados. O sea que la composición de este palacio no está en esas particularidades. Los funcionarios también aclararon que de estos terrenos, algunos ya han sido adquiridos por el estado. En otro orden, el ministro administrativo de la presidencia reiteró que en el nuevo ministerio de la vivienda, se fusionan la oficina de ingenieros y supervisores de obras del estado, OISOE, y el INVI. Estamos logrando que las estructuras gubernamentales sean más pequeñas, más ágiles, más ligeras. El ministro Carlos Bonilla oportunamente lo dirá, pero de acuerdo a las últimas informaciones que manejaba, el hecho de haber fundido ambas había reducido en más de dos mil y tantos empleados la propia dinámica, haciendo básicamente lo mismo. En rueda de prensa aquí en el Palacio Nacional, el ministro Paliza dijo que será la próxima semana cuando se iniciará el proceso de deslinde. Es toda la información por el momento. Retorno contigo.